Hola que tal cantucilla como estáis y bienvenidos a el segundo capítulo de Kitoria Fables Y es que nos habíamos quedado que teníamos que ir a hablar con el señorito Albi, con el mago, bueno con el sabio perdón El simpático del otro día Y decirle pues que bueno, que en pocas palabras ya podemos hacer magia, así que eso es lo que vamos a hacer hoy No ha hecho gracia cuando por la noche vienes a las zonas, te dice cerrado, abierto de 7.19 Ah mira, está bien saber el horario Estaba yo aquí, he visto un cofre aquí abajo Uh, patimonedas, estaba mirando si matando a los bichos subíamos los stacks, vale, de poder de ataque o algo, pero no Simplemente matar a los bichos nos da objetos Que nos pueden dar por cada uno cosas diferentes, ¿no? Pero ya está Así que nada, voy a matar a unos cuantos para tener cosas más adelante supongo Mira, por las noches salen estos murciélagos que no se quedan A ver, vamos a ver, un pozo se llama Son duros, ¿eh? Y esto nos da, ah, los murciélagos Nos da una manzana Y ahora la de murciélago ¿What? Al grandullón todavía no me voy a enfrentar, ¿vale? Me da miedo O sea, creo que no puedo con él Wow Que hay muchos de golpe Bueno, pues uno en uno No quiero usar bolas de fuego ni nada, ¿vale? No las quiero ir gastando en mana Que no sé cuánto mana tenemos Porque esto no sé muy bien qué es todavía A ver si también me da una manzana Quiero verlo Ay, este me ha dado, güey Sí, también me da manzanas Y este que está pon... Ah, el murciélago es el grandullón No, este de momento no Quiero mirar si podemos matar a un ogro Si hay otra vez ogros Porque nos habían dado hierro, tío Nos habían dado, eh... Sí, trozo de hierro Que supongo que más adelante nos hará falta Para castearnos alguna arma o algo A ver No, chicorita Ubat Un moco Y ya Y no podemos abrir más caminos de momento Vale, pues nada Me voy a ir a casa a descansar Y al día siguiente con luz Abrimos La misión Me he dado cuenta que también Si fijáis abajo en las flechitas Entiendo que nos pone de rojo Los que son más fuertes De verde Los que son más flojos Y el lila es el too much El si te ocurra Por la noche hay más bichos, por cierto, eh O sea que Para craftear cosas O sea, para buscar cositas y tal Bien Pero si no Hay demasiados bichos Pero mola Porque en según que regiones Entiendo que habrá bichos diferentes Tanto de día como de noche Así que está guay Ah, bueno Me acabo de dar cuenta Que aquí en la caja Tenemos el libro de hechizos Habidades con la espada Ah, esto es lo que tenemos ahora Vale Con el arco no tenemos La bola ignia Sí, pero con el arco Nos puede dar algo también Magia acuática Podremos tener Magia ciclónica Y magia telúrica Ojo Pues ni tan mal Y esto es para vender cosas, ¿no? Y ir ganando moneditas Supongo Una ficha con símbolo De la tribu de los orcos Esto No lo voy a vender nada Porque todavía no sé qué es Carbón Que el carbón que nos da Hostia El carbón se vende a 63 Para barlos, eh Ojo, cuidado, eh O venga Y esto es simplemente Pues esto, ¿no? Se guarda cada vez que duermes Igualmente Y lo bueno es que también Regeneras toda la vida Así que no tan mal Vamos a dormir Y vamos a ir a A ver a Albi A ver qué nos cuenta Venga, aquí estamos Oh, eres tú ¿Lo has descubierto? De verdad Nunca había imaginado Que serías tan eficiente Ese joven abastecedor Te ayudó No es de extrañar Ahora sí Estoy impresionado Por tu coraje No estás comprendiendo Completamente la situación Y sin embargo Eres perseverante Aunque no estoy segura De si es una decisión Inteligente o imprudente Está bien Responderé tus preguntas ¿Qué necesitas saber? Sobre Los monstruos Comenzó hace mucho Mucho tiempo Canoidera Es un continente pacífico Gracias al rey Leónidas El rey Hizo todo lo posible Por mantener la armonía Entre su pueblo Y los monstruos Que vivían en la naturaleza Por supuesto No todos los monstruos Son pacíficos Como los orcos Y las hienas Son muy territoriales Y atacan a cualquiera Que ose adentrarse En su territorio No los molestes Y todo irá bien Pero un buen día Los monstruos Empezaron a actuar De una manera feroz Sin motivo aparente Llamamos a este fenómeno El cataclismo La gente del pueblo Empezó a temer Por su seguridad Y sin embargo A la persona Que ocupaba el trono En ese momento El sucesor Del rey Leónidas No parecía importarle Por lo tanto Los eruditos De la Academia Real Trabajaron día y noche Para dar con la causa Esa investigación Nos condujo Al descubrimiento De que los monstruos Estaban bajo la influencia De misteriosas reliquias Esas reliquias Fueron descubiertas En el interior De una mazmorra Durante una expedición De la Academia Aunque su origen Así como su poder Todavía son una incógnita Se suponía Que el cataclismo Debería haber acabado En aquel entonces Pero aquí estamos Enfrentando el mismo problema Incluso años después Sin embargo Hay una cosa Que sé con certeza Debemos recuperar Las reliquias Sea como sea El problema Que enfrentamos ahora Es que no quedan Portadores de magia Hasta donde yo sé Debes estar familiarizado Con las leyes Antimagia Que ha impuesto el imperio El uso de la magia Fue prohibido Poco después De que lograran derrotar Al lanzamiento De los monstruos No nos queda tiempo Debemos apresurarnos Aún no confío Completamente en ti Pero eres la persona Más indicada Para afrontar esta tarea Ahora me pides ayuda ¿No? Lo estúpido Que fuiste al principio Debemos reunir Las reliquias ¿Tienes lo que hace falta Para afrontar esta misión? Por supuesto Gracias Permíteme decirte Que debes hacer Necesitamos recuperar Las reliquias ancestrales Mis compañeros Las encerraron En varias mazmorras Para evitar complicaciones No revelaron su paradero Debería haber Una mazmorra cerca Ahí es donde Deberíamos empezar La búsqueda Antes de tu partida Debes recordar Lo esencial No dejes que nadie Más tenga conocimiento De esto Ni siquiera Tus superiores Todo lo que hemos hablado En esta cabaña En la cabaña Se queda Sería peligroso Para ti Para mí Y para toda la aldea Si alguien asociado Con el imperio Se enterará de esto Debemos ser precavidos Tu seguridad Es la máxima prioridad Después de todo No queremos perder El último atisbo De esperanza Que existe Para restaurar la paz ¿Verdad? Buena suerte Vale Pues nada Ahora mismo Tenemos que Dirígete a la cueva Del río En la pradera occidental De patitas Y consigue la reliquia De poder Pues vamos Para allá ¿Aquí hay algo Que se puede hacer? No Ah esto es el maná Vale Vale ya Creo que eso es el maná Esto se puede abrir No Una llave de cobre Y esto tampoco Tiene pinta No Vale Pues nada Vamos para allá La vimos el otro día Que no podíamos entrar Así que vamos a ver Si en este caso Si podemos entrar Que esto es Porque ahí tenemos Todavía bloqueado Vale Estas cosas todavía No las puedo recoger Tío Y yo quiero empezar A recoger cosas Para poder empezar A fabricarme cosas Ya de una vez Por todas Pero bueno Vamos para allá Vale Esta es la zona Donde nos Esta es la zona Donde nos encontramos Con los orcos Y aquí abajo Debería estar Chicorita Relájate ¿Cómo se llaman? Monstruoria Madre mía Y aquí debería estar La La cueva ¿No? Pero no podemos Entrar Eh Ah Quiero abrir esto ¿Qué me da? Patimonedas Eh Vale Pues a ver Dame un segundo Pausa Tranqui Dejadme aquí un segundo Ah Una vieja Enorme Dios Qué mal rollo ¿Y esto qué? Por la pauta Se queda astunea ¿Esto qué me da? Aguijón de abeja ¿Pero por qué hay abejas aquí? La madre que me parió El otro día no había Ay Qué asco Son enormes Uy Muérete ya Hostia Que quiero que yo Mira tranquilamente Una cosa A ver En la pradera Accidental de patitas La cueva del río En la pradera Accidental de patitas A ver ¿Me podéis dejar Ver el mapa? Ah Es allá arriba Vale Entonces yo No era aquí No era esta cueva Vale Pues vamos para allá Sí Es mejor chico ahorita De pega más Entonces Hay una cueva Por aquí Ah coño Aquí arriba Claro Si es que no hemos ido Todavía aquí Aquí es Oh mira Otro cofre Oh Vente a mate Monedas Ole ole Algo más por aquí Aparte de bichos Otro Y un corazón Esto no está nada mal ¿Y esto qué pasa aquí? Si me meto Punto de control Guarda Loco Pero Escúchame Chicorita Córdate bien Por favor Te lo pido Tureo Hostia Me ha dado un alma Vengativa ¿Qué dices? Eh Quería guardar Pero ya no puedo Vale Vamos para adentro A ver qué pasa Por favor Que tenga nivel suficiente Uy Había llegado mis ovititos Que los monstruos En esa mazmorra Son más fuertes Que los de afuera ¿Crees que encontraremos Una releque ancestral aquí? ¿Y si nos ha venido el cuento Y resulta que morimos por nada? No, no, no No dejaré que eso suceda Necesitamos sobrevivir Mi orgán Y demostrarle al sabio Que somos capaces de todo Vale Uy No podemos salir Esto se rompe Y me da algo Uh Patimonedas Vale A ver Pim Ay Vale Aquí tenemos que usar curasanes Eh Una cosa Quiero probar una cosa Esto lo puedo yo poner Atajo En el 6 Vale No En el 8 Bueno No quería En el 8 Pero vale Si hago así Lo pongo en el 6 Se cambia Sí Vale bien Entonces Estas cosas Nos dan 10 Y estas 5 Bueno Al menos nos dan Algo de comida Que no está mal Vale Esto no va a dar por culo Todo el camino Que veo yo De hecho Esto es la cueva Ah Entiendo que habrá que matar A los monstruos Para poder pasar de nivel Uy Madre mía Ah Sin esta Mira Mierda No podemos pasar ¿Por qué? ¿El agua aquí? ¿Este se puede recoger? No Ah Es que el camino Es por aquí ¿Y qué habrá del otro lado? Pium Un cofre Con manzanos Vale Pero yo quiero pasar ¿Cómo paso? Ya puedo Ya puedo Hay que matar a todos Los monstruos de la zona Vale Bien 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 Vale Come Come Y coge fuerzas Que yo no sé El monstruoaco Que nos vamos a encontrar aquí O no No sé Mazmone Arriada Segundo piso ¡Eh! Champiñón Coño Cómo pega El champi ¡Eh! No me he fijado Si me daba algo El champiñón ¿Me ha dado algo el champiñón? ¡Sí! Seta venenosa Reduce vitalidad ¿Para qué me la voy a echar entonces? ¡Pium! Todas las pati monedas son bien Que tenemos que empezar a comprar cosas ya ¡Piqui, piqui! Hombre Es un poco rollo Tener que estar matando Un cada dos por tres Lo que no sé si spawnearán o no Otra alma vengativa Vale, vale ¡Oy! ¡Hola, Julius! ¡Ah! ¡No me distraigas, perrito! Y hongo portobelo El portobelo ¡Qué rico! Abajo me he dejado uno Pero... Crejísimo Todo este me dejará Vas a salir Y ya está ¡Epa! ¡Ahora! No, tengo que matar Al otro bicho ¡Mierda! Vale ¿Y esto que brilla aquí qué es? Nada Bien Ahora hago un cofre por aquí Ah, espera Que no hemos abierto esto No sé por qué no hace daño En la área En verdad la... Vale ¡Chung! ¡Ahí va! Toma Otra alma vengativa Que esto me hacía falta ¿Para qué? No me acuerdo Para craftear algo era Vamos un poco petados De cosas Tendríamos que empezar a O vender O comer Hombre Es toda vitalidad Por 8 Lo voy a poner en 7 Que no tengo costumbre De usarlo Y así no le daré Por equivocación Vale Bicho Tengo ganas De comprarme el arco Tío De poder pegar A distancia Tranquilamente Vale Ya que estoy por aquí Voy por aquí No creo que sea por aquí Pero ves Es que hay bichos Habrá que matarlos igual Así que aprovechemos Vale Voy a darme una vueltecita Por la cueva Mira un cofre Con 50 matrimonetas Y de aquí me he cogido ya Mira 15 más Voy a darme una vueltecita Por la... ¡Ay! Hay un cofre guapo Ojo cuidado Vale Aquí no hay ningún bicho más ¿Cómo llegamos a ese cofre? No lo sé Por creer que lo tenía hecho Mal creído Pero bueno Mira otro cofre aquí Madre mía Las cuevas son un guote O sea Coges moneditas Oh Doble Pichón Venga Una bola de fuego ¿Y ahora qué? Jaja Tuneadísimo Au Picho Vale Yo quiero ir al cofre ese De ahí en medio A ver qué nos da Aquí hay otro cofre Conción Ojo ya tenemos mil ¿Eh? Para la tontería Por favor Dime que puedo abrirlo Que no me hace falta Ninguna llave Una llave de plata Tío No busco volver Qué pena Me hace gracia Porque soy un gato Que llevo una espada Que es más grande Que yo misma Venga ¿Vamos al bus ya O qué? O cuarto piso Oh Está muy tranquilo Todo Qué raro Espera Algo anda ahí Prepárate Prepárate Vale Eso es para hacer un TP Bien Antes de Ponir en el intento Vale Vamos a comer Vamos a fijar Objetivo Que estoy muy grande Qué feo Oh Eh Suena como Tipo Dos Au Va Tiene vida Bastante larga Hostia Esto lo hace pupita Oh 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 Ay El juego Uf Uf Pensaba que se me acraseaba El juego me queda loca Bueno Fuego hace daño Fuego hace daño Bien 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 Ahora Eso es lo que estaba esperando A ver si le daba o no le daba Venga Estúñate Estúñate Uh Venga Quémate ya Jaja Got it ¿Qué me ha dado? Que no tengo espacio para la llave Espérate Colega Que voy a tirar algo Que tiro No Oh Menos mal Tío Que la pierdo Tío Uf Era duro de drover Tipo Aunque cada reliquia Tiene un guardián como este Deberíamos preguntarle al sabio Sobre el tema De todos modos Recuperemos la reliquia Y salgamos por patitas Mi organ Sí Pero déjame coger eso Déjamelo coger A ver Inventario lleno ¿Qué tiramos? ¿Esto lo puedo comer? No Esto Ordenar Por categoría No Ordenar ¿Se puede ordenar por? Espera Por cantidad Claro Es que esto No sé para qué servirá Tío No sé qué tirar Esto lo voy a tirar Porque esto lo podemos pillar En cualquier momento Llave de cobre Esa es la que nos hacía falta Para el otro ¿No? Suficiente espacio En el inventario Tenemos que tirar otra cosa Tío ¿Qué tiro? Mira esto Esto lo tiro Porque esto lo podemos pillar En otro sitio Que es fácil Farmeándolos Y llave de cobre Vale No quiero tocar eso todavía Me voy a por la llave Bueno a ver si podemos pasar ¿Podemos pasar? Sí Vale Voy a por la llave A ver qué tiene ese cofre Digo voy a por la llave Voy a por ese cofre A ver qué tiene No se respawnen los enemigos Ole, ole Qué bien A todo esto ¿Hemos subido algo? No 20, 10, 10 Se queda igual Esto no tiene nada que ver Ah, mierda Era una llave de plata ¿Y qué tenemos nosotros? Tenemos dos llaves de cobre Pero con la llave de cobre Si no voy mal Podemos abrir El cofre que está En la casa de Albi El oso Para quien se haya perdido En la historia Vale, 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 vale Vale Y antes de tirar eso Lo guapo es que se quedan aquí Las cosas por lo que ve Bueno, el otro lo hemos perdido Pero bueno ¿Qué es esto? Investigar Ah, la reliquia Coño, casi no me la llevo Es como una cara al revés Qué guapo, ¿no? Qué guapo Esta es la primera reliquia Vamos Reliquia de poder Y esto no me da nada Pues vaya Uy Vale Tepeame, tepeame ¿No podemos tepearnos? Sí, aquí Eh, villapatitas Ole, ole Es el primer tepe que usamos No sé cómo funciona Ah, es una carga Ya está Vale Ven bien Vale Vamos a casa del tipo este Vale A ver ¿Podemos abrir este cofre? Espérate Un comentario lleno Su puta madre Bueno ¿Cómo ha ido? ¿Estaba la reliquia En la cueva del río? Debo decir que estoy bastante impresionado De verte regresar Sonis a la boca en la reliquia Para alguien recién introducido a la magia Estás haciendo un buen trabajo Gracias Es cosa de familia, ¿eh? ¿Quintas monedas? ¡Ojo! Bueno, pati, monedas Puedes tomarte un respiro Te daré más detalles Cuando consiga más información Sobre las reliquias Si deseas aprender nuevos hechizos Puedes usar mi caldero mágico Funciona del mismo modo Que un libro de hechizos ¡Ojo! Vale Ahora, si me perdonas Debo reunir más información Sobre las reliquias No me eches No me eches De tu casa Oh Me alegra de que el sabio Finalmente reconozca nuestras habilidades Ahora sabe que no somos soldaduches De tres al cuarto Jeje ¿Nos sientes curiosidad Por lo que sucedió Entre los portadores de magia Y el imperio? No parecen estar en buenos términos Sería genial Si pudiéramos conocer A un verdadero portador de magia Por supuesto El tío Pei no cuenta Ya que nunca dijo nada al respecto Y tampoco práctico Frente a nosotros Tal vez deberíamos preguntarle Al sabio la próxima vez ¿No estás cansado? Yo estoy a Gotabito Tomarse un descanso No puede sentarnos mal ¿A que no? Vayamos a casa y descansemos Puedo sentir un montón de tareas Venir a nosotros Por el camino Deberíamos estar listos Vale ¿Me mandas a casa o cómo? Oh Pues sí Que se ha desbloqueado Algo más ¿Qué pasa jefe? ¿Pasó algo? ¿Necesitas nuestra ayuda? Hola jóvenes soldados ¿Estáis bien aquí? Oh no No es nada de eso Venga a ofrecerte un poco de ayuda Las áreas alrededor del pueblo Están llenas de monstruos Por supuesto Si necesitáis algunos suministros Para reponer vuestra salud Después de un entrenamiento Podéis comprárselos A alguna persona de la aldea Nuestra cocinera La señorita manzana Hace platos deliciosos Si le llevas los ingredientes adecuados No es necesario usarlos Solo para reponer puertas Vender estos platos en la granja También es una forma de llenar los bolsillos Visita también a nuestro querido herrero Shamrock Es un apasionado de su trabajo Y le encanta ayudar a los aventureros A crear nuevos equipos Ojo super Oh esto suena muy bien ¿Qué debemos hacer para fabricar nuevo equipaje? Digo nuevo equipo jefe Primera visita a Sanroy Comprueba que materiales necesita Después de eso Tendrás encontrar esos materiales Y devolvérselos La forma más común de tener materiales Es derrotando monstruos Si te sobran materiales O artículos que no necesitas Puedes ponerlos dentro de la caja de venta Me ocuparé de vender cambios por ti Y depositaré las patrimoneras por la mañana ¿Vale? Recuerde visitar las tiendas Antes de vender tus materiales No querrás deshacerte accidentalmente Algunos materiales que podrías necesitar ¿Verdad? Que he considerado jefe Muchas gracias ¿Sabes que te ocurre el granjero en este pueblo? ¿Eh? ¿De veras? No tenemos ni idea Sí Era todo un granjero Kiki se ha inspirado mucho en él Ella es la única agricultura y vendedora De semillas que queda en la aldea Deberías visitarla Estará muy feliz de compartir Todos tus conocimientos sobre agricultura ¿Quién sabe? Quizás también te ayude a arreglar un poco la granja ¿Vale? Que ojitos Bueno, eso es todo lo que quería decir Pido disculpas si he estado hablando demasiado tiempo Zagales Espero no haberme olvidado nada Descansad bien, jóvenes soldados Venga, ya dime que puedo recoger cositas Vale, como no sé qué me va a hacer falta Y no puedo hacer nada mismo aquí Nada Voy a dejar Esto De momento Vale Para tener un huequecito Para ver cosas No puedo otra cosa Esto todavía no lo puedo pillar No puedo hacer nada Así que nada Y esto tampoco Y aquí piedra y troncos Y carbón 15 chaval ¿De dónde coño saco el carbón? Tío Vale No tengo nada donde dejar las cosas Así que voy a hacer una cosa Voy a guardar en un segundín Así Fiu fiu Todo quickly, quickly, quickly Pues sí, yo que sé, vale Pues sí, lo que sea Vale No voy a dormir Voy a aprovechar el día Porque aquí no tenemos nada donde guardar Las cosas que llevamos encima Y vamos a ver si alguien nos vende Mejoras de mochila o algo Porque es que No sé si no Y tenemos que ir a mirar el caldero Del mago Bueno, del albi este Del chavio También Para ver si podemos Tengo que dar un poder nuevo Y abrir el cofre Que quiero saber que hay dentro Pero antes Vamos a hablar Con este Hola Quiero Acha agrícola No me la deja Ningotitos Mira la de plata Tío Me faltan un montón de cosas Uff Fichas de orco Trozos de hierro Faltan troncos Tío Si es que no puedo más Hacerla Hola Ya, pero como consigo Las cosas de campo This is my question Rey mío A ver ¿Algo interesante aquí? Ahora mismo no ¿Tú qué me cuentas? Realmente puedes usar magia Oh, lo siento Debería guardar silencio Los demás podrían enterarse Amba que tú también Pero realmente no puedo creerlo Esto es genial, amigo Entonces lo que dije antes Sobre el pueblo Sabiendo que tu abuelo Era un portador de magia Gracias a él aprendimos Que no todos los portadores De magia son malvados O probablemente no son malvados En el reloto Es un error Pensar que Cómo se debe usar la magia Está destinada a proteger No a oprimir El señor Thunderbolt Me dijo una vez Que ser una persona con poder Significa que la naturaleza Confía en ti Para proteger a las personas El mundo Mantener la paz Donde quiera que vayas De hecho Fue un gran redudito Has conseguido un cabir Diferente en el ejército Bla, 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 bla No te preocupes Solo estás a salvo conmigo Estaría bien decirlo A los demás a la aldea Pero considerando Que la imperia Resolvice lo fuerte Rivero Estará bajo su supervisión De todos modos Ya que sé que eres Un portador de magia Puedes ayudarme con un experimento Estoy a punto de crear Una nueva solución Que requiere muchos Aguijones de abeja Después del ataque anterior Del orco Simplemente no me atrevo A ir a buscar comida En el bosque del río al solo ¿Quién sabe? Probablemente todavía Me guarde en rencor Estoy terrorizado No es que pudiera recoger Los agujones yo mismo Si no estuvieran enfrentando Con un ataque mismo Entonces ¿Puedes ayudarme a conseguir algunas? Venga, acepto Porque no sé cuántas Hacen falta Pero no tengo unas cuantas ¿Cuántos agujones de abeja necesitas? Diez Vale, pero nadie me va a dar nada Hola Nunca lo has probado Llega a mis oídos Que eres un pariente Del pal Papal ¿Por qué no lo intentas? Vale, claro Buena suerte Apuesta que te pillara Tranquila muy rápido Aquí tienes alguna Seguida para empezar Ya, pero No me importa Si te tomas tu tiempo Para cultivar La sola Seguridad de informarme Tras la primera cosecha ¿De acuerdo? Todavía tienes las viejas herramientas De tu abuelo, ¿no? Puedes usarla Para cuidar la granja Buena suerte ¿Qué viejas? ¿Qué me estás contando? Si no tengo nada Encima ya voy petada Otra vez Vale Diez aguijones Y cuatro zanahorias Pero es que No tengo lo de mi abuelo O sea, ¿qué me estás contando? No tengo herramientas Ningunas, tío Habla con los demás Ya no sientes algo en particular Ya, ya Hasta ahí he llegado ¿Vale? Te me relajas Y te me pones tranquilo Vale, voy a mirar Que es lo que me hace falta Para los demás venderlo Porque es que si no Va a ser un follonaco Que lo flipas O sea, la piedra Y el hongo No, o sea, el hongo no Quiero decir Y nada más El hongo Las fichas de orco Y el hierro Voy a mi casa un momento Una vez que Ah, no sé qué hacer Tengo tan poquito espacio Y no sé quién me vende Una mejora de mochila No me has mirado Al tipo este Pero bueno Ya, y dónde están Las herramientas que dices Porque yo no las veo No están tiradas por la zona Todo eso no es hueco Ni nada por el estilo No podemos arreglar nada No podemos pillar nada Necesito que parte la delgadera Ya, hijo Pero si me dices Dónde están No Bueno, no sé cómo va la vaina No pasa nada Vale, pues de momento Vamos a vender esto Voy a dejar estas semillas De momento También aquí Porque hasta el siguiente No se van a vender Vale Esto se puede conseguir fácil Lo demás Me lo voy a llevar Por sí Vale Bueno, y esto también Esto es lo que necesitamos ahora Vale Lo voy a dejar así Porque como no me fío Antes de irnos a dormir A ver si me acuerdo de recogerlo Vale Vamos a ver al monstruo Al monstruo Al Albi A ver qué tiene en su cofre Y ya está Y vamos a por abejas Pero antes quiero hablar con Timmy ¿Qué tienes tú en la tienda? No, no, no Perdón, perdón No, quería ver tu tienda Uy, uy, uy Nada, guava, harina Y esfera Y tú también Comidas, ¿no? No quiero comidas No hay nadie que me vende Una mejora de mochila O algo, tío Se tiene que poder mejorar No me jodas Vale A ver este que tiene en su casa ¿Qué esconde en ese cofre? Y hay que mirar el galdero Es verdad Ábrete ¿Un sombrero de mago? ¿Me lo puedo poner? Hola ¿Cómo? Hola Me encanta Ah, para esto necesito Las esferas, güey Vale 150 Infligen 150 De daño ciclónico Dos bloques de maná Dos bloques de maná De daño acuático 150 150 O sea, es lo mismo, ¿no? Y la mejora serían Dos de estas Que no me acuerdo cómo son Y 80 Esto daña a los enemigos Atrae a los enemigos Hacia ti Provocan congelación Vale Este lo iremos viendo, eh Pero hay que ponerlo Hay que hacerlo esto Sí, con espacio para las orejas Es súper cookie Pues nada Vamos a conseguir las 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 abejas Esas Los abejones Podemos salir Eh, podemos empezar a explorar el mapa Ojo Cuidadito A ver Porque entonces es que esto significa Animales nuevos Bichos nuevos Ah, mira Oh Un tronco guardián Eh Oipa No sé si meterme con este señor De aquí No parece Un mal tipo Pero es que quiero ver Qué me da Lo siento No, no, no Vale Ojo El problema de estos Se ha quemado Se quema Mejor Rotar hacia él Que no esquivarlo No me calmas Tiene aquí tan daño entre ellos Estaría bien, eh ¿Y qué me da ese bicho? No me da nada Lo he matado para nada Ay, no me digas eso Qué lástima Ah, no ¿Cómo va esto? ¿O salvia? ¿O salvia? Es raro ¿Dónde estamos? Campo fresal del este Eh Vale Los voy a dejar Me saben mal pegarles Son como pacíficos Me dan penita Uy, cuántas monedicas ¿Qué hacemos? Hacemos una pequeña exploración Solo hasta aquí Venga, solo hasta aquí Solo para ver qué hay Hola, orco ¿Cómo estás? Claro, es que aquí tengo que venir Con menos cosas, tío Aquí tengo que venir Pues con menos Más espacio en el inventario Aunque bueno Las cosas de orco Me hacen falta, en verdad Las fichas estas de orco Es que ya vamos Petadas otra vez Como encuentre una cosa nueva Ya olvídate, ¿sabes? Uy, uy, uy ¿Esto que dices? ¿Es un cañonero? No, no, no Esto para otro capítulo, eh No vamos a dejar Yo voy a buscar Mis cositas Que son Que me faltan nada Cuatro Y listo Vamos a ir poquito a poco Que no sé todavía Cómo usar una zada Ni un hacha Ni un pico Que voy a matar a un tío Que lleva un cañón No, gracias Lo que creo que sí que voy a hacer Fuera de cámara Va a ser dar una vuelta Por todo el mapa Hasta Para yo saber un poquito Qué es lo que nos depara Por allí, ¿sabes? Para tener los nombres Pues si nos dan misiones nuevas Y saber por dónde tirar Porque es que si no Hay un montón de mapas Ya te digo ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué parecita! Vale, ¿cuántos nos quedan? Nos queda uno ¿Y si cargamos? Venga, espagón Y me uno en la cara Es que no me quiero ir hasta el otro lado Me da pereza Desde aquí está algo más fácil Aquí, perfecto Bueno, perfecto Siempre y cuando me des el aguijón Si me das miel No... Muy bien Pero bueno Voy a tener otro Para venderlo, ¿vale? Bueno, lo que me dé ¡Eh! Me ha dado Vale, a ver el Timothy ¿Qué nos da? Con esto ¡Piung! Ah, bueno, claro Luego hay que verlo por la noche A ver qué... ¿Qué monstruos nuevos hay por la noche? ¡Piung! ¡Piung! ¡Niou! Vale, vamos Timothy Lo tengo ¿Qué me vas a dar? ¡Piung! Hola, niños ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Hay algo aquí? ¡No! ¡Guau! Tienes un montón de ellos Espero que no te pican en absoluto Lo siento Te proporcionaré un encuentro la próxima vez Disculpen las molestias, amigo Os haré algo a cambio Volte mañana, ¿de acuerdo? Vale Si es algo interesante Bien Si no Pues... No también Es que no podemos hacer nada Aquí Nada de nada Qué guapa La espada Las putas piedras Tío ¿Cómo consigo las azadas y eso? Que de hecho es que ya me las ha dado O sea, se supone que ya me las ha dado ¿Puedo coger cosas? No No tenía sentido Pero bueno, yo que sé Vale, pues nada Porque es que tampoco Es que eso tampoco lo podemos abrir, ¿no? ¡A tu madre! Que se acaba de abrir, güey No me jodas Pues, gente ¿Sabéis qué voy a hacer? Obviamente Voy a dejar Todo esto aquí No hay nada que sea más fácil Con la F Lo voy a dejar todo aquí Me voy a poner A farmear como una loca Piedra Y estas cosas Y a plantar esto, ¿vale? Y en el próximo capítulo Veremos lo que Joder No, no, no Me lo guardo todo No quiero vender nada Ahora mismo Que para algo no se verá Cuando se haga falta el dinero Iremos vendiendo, ¿vale? Pero de momento Todo para acá Vale Y me voy a llevar esto El hacha El pico La azada de momento sí Porque vamos a plantar La O Ah, cosecha cultivosada Vale, pues esto y esto Vale Ah, bueno, claro Y las cuatro Vale Pues ¿Cómo las uso? Ah Espérate No me digas Que cada dos por tres Tenemos que hacer esto Madre mía Vale, son cuatro Vamos a ver cómo es ¿Vale? Simplemente Tres y cuatro ¡No! Ya me he equivocado Jopetas Vale, entonces Ahora que tengo que hacer esto Equipamos Eh ¿Por qué no? Ay, el dog Madre mía Lo siento, gente Tiene que haber un atajo Para estas cosas, tío Voy a mirar Si puedo ponerlas En algún atajo Vale Esto no sé si Será de un día para otro Pero bueno Es lo que hay Ah, sí Le puedo poner en atajos Ah En la zona de aquí Vale Entiendo Vale, pues Ya iremos a ver Qué es lo que quiere Timothy Vamos a dejar De momento La azada y esto Y yo me voy a dedicar Simple y únicamente No se puede Ordenar automático Vale Me voy a dedicar a picar un poquito Y a A echar un poquito Claro que sí Y ya en el próximo capítulo Pues vemos Qué es lo que nos dan Y qué es lo que pasa Con las siguientes misiones Así que nada Gente, lo de siempre Si os gusta 5 likes para seguir la serie Y abajo en la cajita De descripción Tenéis todos Mis redes sociales Recuerda que también hago En la plataforma Memorada directos Todas las tardes Así que nada Nos vemos Un besito Y chao chao Chao